y hoy venimos aquí a estas sillas masajeadoras porque venimos a arreglar un teléfono entonces que nos dieron dos horas y ya fuimos a comer y todo y nos venimos para acá y Meli ya está ahí ya asentándose ya en su gente le va a meter un dólar se fue un dólar tres minutos tres minutos por un dólar ya comenzó o no? no, acuérdate ahí, muy chiquita quedó, se siente bien? pero abajo no funciona? a ver que es esta cosa que da vuelta? no sé, después creo que va para los pies le da duro? sí, está dándole masaje, entonces es el inicio, no con un dólar no con un dólar no ok, por tres minutos le da un dólar por 15 minutos le da 5, no 15 minutos 5 dólares 30 minutos 10 dólares crees que vale la pena poner los 5? no sé por qué? hasta ahorita que piensa usted? le voy a meter un poquito si? a ver aquí que piensa, que hay aquí? esto que será? no hay recuento para tarjeta oh para tarjeta es, vean así le voy a pasar la tarjeta ahí, oh pero aquí le cobran más a uno yo puse una de aquí si? jejeje esta está funcionando yo no le puse nada yo no le puse nada oh pero solo para picarme nomás porque ya paró ah no esto estaba funcionando ahorita pero creo que solo para que le echen nomás porque ahorita acaba de acaba de parar entonces le vamos a meter un dólar ahorita vamos a meterle un dólar así que oye, ¿tienes el dólar? si ya paró el dólar ya paró el dólar? no, no ponesela esto le voy a poner bien yo le voy a poner 5 para relajarme un buen rato oh pero no tengo 5 dólares donde hay que ser la tarjeta si no si entonces pero le voy a echar la suya otra si usted que todavía está haciendo pero de familia tenga en mente pero es que todavía tiene 30 segundos pues ¿tanto le añadió? 3 otros 3 3 dólares más ya estuvo tuve si ¿cuántos minutos tiene? 6 ya 6 minutos 6 minutos ya ay porque esto es donde le va a hacer más ¿cuántos minutos que no es? 20 ok 9 minutos 9 minutos hoy necesito para mí los piernas me las apretas como no alcanzo ¿por qué? hace el calceta pero un poquito ok si me voy a ir al millodio ok ¿dónde está el dinero? ¿o le pones la tarjeta mejor? no ahí están las patatas a ver mi pertenencia tenga mi teléfono ahí ahí dejen la cabeza también de la cabeza se baja para el cuello otra vez vamos para abajo ¿ya? ¿cien? ¿cienes? 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 50 centavos ajá 50 centavos más porque pagando cash cuando le da despacio no le aprieta si aprieta pero se siente bien vengo vos te robó bueno pues nos vemos un ratillo espero les haya gustado este video y ahí nos vemos un ratito con otro video más miren aquí hay gente que están allá y aquel está fumando aquí dando aire con la mascarilla bueno pues hoy sí nos vemos